Diez años después de haberse ejecutado la obra de más de 3 millones de soles del proyecto de mejoramiento y ampliación del sistema de agua y alcantarillado para el distrito de Pacaypampa en la provincia de Ayabaca, el congresista por la región piura, Wilmar Elera García, fue sentenciado a seis años de pena privativa de la libertad por el juez piurano Ronald Cortés Soto por el delito de colusión agravada. El parlamentario piurano era el supervisor de la obra que tenía como objetivo beneficiar a toda la población que ahora ve esfumados sus sueños de contar con un servicio de calidad. A ellos, a estos amigos piuranos que todavía confían en mí, es que me dejo para poder honrarlos y representarlos en un Congreso de la República tan venido a menos últimamente que hasta terminó disuelto con congresistas que realmente han protegido a corruptos y que acá ahora tenemos una gran oportunidad de poner un Congreso libre, sin corrupción y que trabaje directamente mirando al pueblo. Según el juez, el parlamentario que llegó al Congreso de la República con el número uno por el partido político Somos Perú, no advirtió sobre las irregularidades, entre ellas el contrato suscrito el 13 de enero del 2012. Sin embargo, las operaciones se iniciaron el 24 de mayo del mismo año con un expediente sin la firma del proyectista y con la entrega parcial del terreno. El 19 de enero del 2012, la Municipalidad de Pacaipampa hizo un adelanto directo por 722.543 soles que correspondía al 20% del valor de la obra y el 9 de febrero del mismo año un pago de 1.445.000 soles por contrato de adelanto de materiales equivalente al 40% del valor de la obra. Se conoce que el avance físico que se efectuó no se ajustaba a las valorizaciones presentadas por el contratista y aprobadas por la supervisión. Lo más alarmante de esta situación es que dicha obra actualmente impide que se realice el anhelado proyecto de pistas y veredas en el distrito de Pacaipampa que beneficiaría a más de 24.000 pobladores y que supervisó el congresista piurano Wilmer Elera, quedando con observaciones. Así lo reveló el alcalde de Pacaipampa, Guido Rojas Hernández. El proyecto comprendía cambiar toda la red de tubería de agua y desagua. Entonces el problema fue que tuvo que intervenir la Contraloría es porque no se cambió parte de la tubería. Y ahorita mismo existe esa obra funcionando en la tubería actual, parte de la red está funcionando y parte de la red está en la tubería de cemento, de ese cemento de obra que es de mucha antigüedad. Porque afectó realmente a toda la población y no solo afecta el tema de la obra. Nosotros el Ministerio de Vivienda nos tuvo ya para aprobar un proyecto de pistas y veredas por 9 millones y también un parque en 800.000. El proyecto que nosotros nos tuvo que aprobar, pero no se tuvo que desembolsar por el tema de que la red de agua y saneamiento no estaba bien hecha. Entonces ellos nos dijeron cómo te hacemos una pista si el tema de red no está, además estaba judicializado. Wilmar Elera García ha preferido guardar silencio, pero frente a la condena por el caso de Pacaipampa, optó por renunciar a la tercera vicepresidencia del Congreso a través de un oficio dirigido a la presidenta Leyde Camones. En el documento habla de una impugnación a la condena. Esta escandalosa situación en el Congreso de la República ha despertado la sede de justicia de los pobladores y que las autoridades migren otras obras públicas donde el padre de la patria ya tendría serios cuestionamientos. Una de ellas es el emblemático caso del Distrito de la Unión, ubicado en el corazón del Bajo Piura, donde el congresista piurano es investigado por la obra de rehabilitación del sistema de agua potable y alcantarillado del casco urbano, valorizada en 18 millones de soles, una obra que se inició en el 2011 y hasta ahora los pobladores viven en medio de desagües y con serios problemas para el abastecimiento de agua. De acuerdo con las investigaciones, Elera García habría solicitado el pago de 5 millones y medio de soles al contratista por el avance del 30% de la obra. Sin embargo, el Comité de Fiscalización observó que el progreso de la obra era solo del 2% y se le debió pagar 100 mil soles. Por esta obra que beneficiaría a 50 mil pobladores del Distrito de la Unión, el congresista Wilmer Elera es acusado por corrupción y la Fiscalía de Piura está solicitando 14 años de cárcel. Exitosa llegó hasta el Distrito de la Unión, donde se observa un panorama desolador. Quienes más sufren las consecuencias por esta emblemática obra abandonada son los propios pobladores, quienes han pedido todo el peso de la ley para Elera García. La presidenta del Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de la Unión, María Pantovius, sostuvo que ya es hora que el parlamentario piurano pague por estos hechos. Cuando el señor Elera valorizó por 5 millones de soles, casi se hablaba de un avance de un 40% y en la práctica solamente tenía un avance del 2%, él era supervisor de la obra. Él prácticamente firmó esa valorización a favor de la empresa, obviamente. Y por eso es que en el Distrito de la Unión se formó una comisión allá por el 2011, una comisión fiscalizadora de la obra de agua y alcantarillado, se interpuso la denuncia ante la Fiscalía en ese momento y ha llevado su curso y ahorita está en control de acusaciones. El señor Elera tiene que pagar por esto, es responsable de esto porque él firmó esas valorizaciones, él ha sido supervisor de la obra en ese momento. Lo mismo que ha pasado con Ayabaga, justo en el mismo tiempo y con el mismo modus operandi. La dirigente agrega que continuarán radicalizando sus medidas de lucha, entre ellas marchas pacíficas y que su voz llega hasta el propio presidente Pedro Castillo sobre los cuestionamientos al congresista Wilmar Elera. Esperemos que la justicia, piurana sobre todo, acelere el proceso y por fin ya este señor pueda pagar, porque nosotros estamos clavando justicia, pero sin embargo justicia que tarda no es justicia. Dio 10 años desde la denuncia, 10 años que el pueblo de la Unión sigue esperando que alguien se haga responsable de esta aberración que han hecho con nuestro sistema de agua y alcantarillado. Para Víctor Vargas Reyes, quien también integra el Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de la Unión, ninguna autoridad quiere encargarse de la ejecución de la obra. Es muy lamentable esto, lo que estamos ya reiterativamente reclamando, ¿no? Esta obra, pues como es de conocimiento general, data de más de cerca de 10 años, o una inmersión de más de 60 millones, y en la cual lamentablemente está ahora en abandono, el saldo de obra no hay quien se responsabilice para culminar. Un grupo de pobladores del popular distrito El Bajo Piura aprovechó la presencia de exitosa para alzar su voz de protesta. Nicolás Zamorales More, teniente gobernadora del Asentamiento Humano 8 de diciembre, reveló que el riesgo de no ejecutarse el proyecto de agua y alcantarillado implica aguas hervidas y olores nauseabundos. Venimos desde años con estos problemas de agua y desagua, que estamos cada día más, peor, cada día no podemos usar el desagüe, porque cada día nosotros estamos abundando de tanto desagua que cada día se salen. Tenemos los pozos aquí cerca de nuestro pueblo, y ese olor se viene, para el mediodía no podemos almorzar, porque ese olor es muy escandaloso para nuestros niños, y estamos contra la salud de nuestra juventud, de los niños. El parlamentario peruano Wilmar Elera García fue condenado a seis años de pena privativa de la libertad por una millonaria obra en el distrito de Paquipampa, en la provincia de Ayabaca. Además, afronta otra investigación por negociación incompatible de una obra de agua potable en el distrito de Tamborante, provincia de Piura. Asimismo, tiene una investigación por concusión en agravio de la municipalidad de Sondorillo, provincia de Huancabamba. Sin duda, el padre de la patria deberá responder por estas investigaciones. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.